No hay Melba Ya, abren los ojos ¡Laurita, vos callos! Hoy es un día especial 35 años de la Carlotita Increíble Y abre bien tus ojos Porque los archivos te condenan Vamos a agarrar 35 años se dice fácil Pero en verdad es bastante recorrido Y hoy nuestra Carlota Lo celebrará por todo lo alto Y pensar que nunca se imaginó Que iba a trabajar en la televisión ¡Baja! Ay, perdón, digo baja Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No me han llamado para el programa Lo bueno es que ella es recontra chamba Y poco a poco supo cómo entrar ¿Se necesita modelo? No yo soy La Carlota ha hecho de todo Desde entrenar con deportistas calificados Me cansé Me cansé Me cansas rápido, Carlota Me cansé un poquito rápido Estoy vieja, hijo Hasta meterse en esos sitios Donde no la llamaron Y ahí donde la ven Tiene más sellos en el pasaporte Que Pía Porque ha caminado por Caminito Y ha vendido ceviche en Río Cero barato ceviche casero barato Y otra cosa que colecciona la Carlota Son mariachis y galanes Quiero decir una cosa Te amo Te amo Me terminé el zorro Terminé muy cansado Y decidí tomarme un tiempo Para volver a trabajar otra vez Eso es cierto Ahí estuvimos juntos en Colombia Eso es cierto Sí, no es cierto Por favor, hijo Pasando por actores Cantantes Animadores Y hasta políticos 35 años Y con un poco más de papa al caldo Pero con la misma simpatía Y ocurrencias de siempre Porque muchas lo intentarán Pero no podrán jamás Ahí es cuando le dijeron Que íbamos a conducir juntos Y se atacó Y se atacó Y se atacó Oye, Carlotita, de verdad Felicitaciones por este increíble personaje Que la verdad Ha calado tanto en el público Cuando salimos Que tanto quiere la gente Cuando estamos juntos Y salimos, no sé A la calle o lo que sea Realmente veo el cariño del público La gente te quiere muchísimo Te estima demasiado Te valora Los niños te adoran Eso es lo que yo no puedo creer El personaje siempre fue pensado Obviamente yo lo he creado En los adultos Así es Y de pronto los niños Se pegaron duro Y este año Con lo del circo Fue una cosa Siempre ha sido bonito Pero este año Ha sido más increíble que nunca Sí, ha sido Por las redes Me imagino yo Pero el personaje Fue creado para los adultos Y ahora ya Tiene que La Carlota Tiene que estar suavecita Para los niños también Obviamente Porque antes era Un poquito más esto Más coqueta Más coqueta Ahora está menos coqueta Está suave Es que el Mario Tampoco no me inspira Está bien Bueno, uno Uno va cambiando Uno va evolucionando La evolución La evolución de la vida Tiene que adaptarse también A las cosas A las épocas Ahí hay un viaje Que nos fuimos a Brasil Sí Hay Colombia, Brasil Ecuador Hay Chile también Argentina Pero el de Brasil No, fue loco Me fui con Marco Díaz No Hace cuántos años Ustedes chambean juntos Hace cuánto tiempo Se conoce con el productor Con Marco de 2005 pues Ah, de 2005 Claro No nos has contado Las travesuras de Marco Por allá Mejor no nos cuenten Mejor no Mejor no nos cuenten Pero la Carlota Está con nosotros Vigente todavía Más vigente que nunca En el 2024 35 años después Con harta experiencia Con más papá también Con mucho carisma Con más presupuesto Bueno, sí Eso es verdad Ya hay un poquito más de presupuesto Oye, pero invítanos algo Ya no te pares comprando carros También piensan los amigos No sé Pero es que primero son los carros Que son los amigos No, no, no A ver, ¿a quién le tendría que agradecer? En la vida La Carlota Primero a mis padres Por haberme traído al mundo No, a sus padres A mis padres Por haberme traído al mundo No Dijiste a tu mamá Mi mamá, hoy Ay, tu mamá yo la adoro Por favor, ataca ¿Qué cosa? No la han traído a la vieja ¿Dónde está la querida Aide? ¿La han traído a la vieja? ¿Cómo que a la vieja? Te está escuchando Yo hablo por teléfono con ella ahorita Mira Mira la sorpresa que tenemos, Carlotita ¡Ay, qué linda! Mira, la Carlota existe Gracias a Aide Ay, no A su sabrosura Una mamá pícara, guerrera Guerrera De verdad que sí Lo máximo, lo máximo, Aidecita Ay, mi mamita La amo tanto Muy bien, pase por aquí, Aide, por favor Oye, y es la abuelita viral ahora Dios mío Señor ¿La han convencido a usted De hacer Todo un podcast O una especie de reality ¿No? ¿Y cómo se siente en esta nueva aventura? Yo quiero escucharla a usted Uy, te voy a decir Que mi hijo me ha metido en esto Pero me siento halagada Y me siento contenta ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque me siento rejuvenecida ¿Te gusta? Me encanta ¿Lo disfrutas? Lo disfruto No, y se nota Más al lado de mi hijo Con más razón Claro que sí Pero lo tuyo fluye Vemos que fluye Sí De verdad Yo me siento muy contenta Que la gente me quiera Ay, qué bonito Y se ha vuelto Y se ha vuelto bien mentirosa Mi mamá ya me di cuenta No No, qué va a hacer Acaba de hablar por teléfono Con ella ahorita O no, miento Sí Pero esta es una sorpresa Pues no la iba a arruinar Obviamente Aquí la única mentirosa Eres tú Por favor Eso es verdad Pero doña Aide Sus amigas Del mercado Los vecinos Del barrio No le hable de un mercado cualquiera Mercado La Aurora La Aurora Efectivamente Ojo ¿Qué le comentan acerca de La Carlota? De que su hijo es famoso Sí, justo hoy día he estado en el mercado La Aurora Y comienza y me dice Señora, ¿y no ha venido con La Carlota? No, le digo Ya pues tampoco Tiene que trabajar para comprarle las tabitas ¿Sí o no? Las tabas Tiene que ir a trabajar Si no, ¿cómo me mantiene? Claro Exactamente Muy bien Oye, y ya quiero pedirle por favor A la gente de la zapatería de Jesús María Donde vamos a Pueblo Libre Ya no le digan Señora, pruébese esta Ya no Seis tabas se ha llevado Tiene que comprarle pues Ahora una pregunta Después de 20 años La Carlota ¿Es tacaña? ¿O la Carlota se porta bien? La verdad, la verdad No Mi hijo no es tacaño Nada Cero Mi hija no es tacaño Y encima es mano suelta Y a quien puede ayudar Él ayuda Es verdad Siempre él está delante Pensando en sus hermanos En su familia En eso él es único Bueno, doña Ide Le quiero decir algo Usted es una mujer importantísima En la vida de la Carlota Carlos Vítez Pero Ha aparecido otra mujer No Amar Mi madre es mi madre No, no Ella dice también No Que también es importante En tu vida Carlota Uy Carlota Que te quiere Que te respeta No Que te admira ¿Eh? Que ha sido su cómplice Su compañera ¿Hay amor? ¿Hay amor también? No sé si decirlo ¿Lo digo? Pero conoce mis cochinadas Escúpelo No sé si las conozca No sé si las conozca Porque yo sí conozco a la de Marco Ah, no sé Pero tú le has contado cosas o no ¿A quién? A esta persona ¿Sabes? ¿Tienes alguna sospecha? Dilo A ti te cuento todo A ti te cuento todo No, yo sé Pero tú estás aquí A Mario le cuento todo Bueno, entonces ¿qué hago? ¿La traigo? Voy Ella pide ingresar Que cierre los ojos, por favor ¿Es verdad? Sí, cierra los ojos Ya, no me hagas trampa Te lo juro Ya, muy bien A ver, no Pero no me hagas trampa Porque se arruina todo Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy A ver, lo ve todo el Perú Menos tú Y yo tampoco Porque no sé dónde está ¿Quién es? A ver un ratito Se abre la puerta No, vayas a voltear ¿Por acá dónde está, Pia? ¿Por acá dónde? Atrás, atrás Atrás En los 35 años de la Carlota No podía faltar Alguien muy especial Una mujer importante En tu vida, Carlotita Tu compañera, cómplice Alguien que te quiere muchísimo Ah, compañera No, no, no Compañera de vida Amiga Amiga, cómplice Ya sé quién es Ya sé quién es No digas nada Ella Te va a despertar con un beso Uy, sí No es Melba Uf Ya, abre los ojos Laurita No podía faltar En una fecha tan especial De verdad, bienvenida Tantos años trabajando juntos Tantos años aguantándola Claro Aguantándola a Laura A la Carlota A eso voy No, claro Como, no A Laura Laura es fácil No, Laurita Bienvenida Linda, Laurita Entiendo tu emoción Parece que la que cumple Los 35 soy yo Pero de edad De edad Mira, de verdad que es Un placer estar con ustedes Y sobre todo con alguien Que he compartido tantos momentos Sí Sí, es cierto Carlota Tiene 35 años En este mundo maravilloso Donde lo más importante Es el cariño del público Pero hemos compartido Casi 15 años juntas Un montón Un montón De tiempo Un montón Empezamos jovencitas Sin arrugas Chibolitas Sí 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 Jovencitas Babys Tú sabes lo que nos dicen María Pilla La gente en la calle Yo las veía cuando era chiquita En la tele Igual me dicen la misma Y tú dices Y de verdad que me emociona compartir Porque Y cuando me muestran fotos De 2, 3 años Digo, ya no me las muestro No es cierto Uy Y tú peor Porque Timoteo Así es Por eso te digo Por los niños Y ahora tienen 20 y tantos 30 Ahora son casi abuelas Casi abuelas No, no, tampoco Tampoco Pero bueno Miren esas fotos Sanitas que estamos Compartiendo con el público Miren cuántos años juntas Ay, wow Trabajando Disfrutando de la televisión Llevando Mucho entretenimiento Al público A las familias peruanas Han sido muchos años De verdad Lima Limón Y después Lima Limón Ay, bien Y después Bienvenida a la tarde Bienvenida a la tarde Y en los dos programas Duramos muchísimos años Muchos años En verdad nos queremos Hace poco estuve en casa Yo voy a poner el video De la abeja Ay, de la abeja Estuvimos en su casa Y conversando un poco Y se metió una abeja Estábamos ahí Se metió una abeja Dios mío Me va a picar Me va a picar Y ella con una bolsa Y da risa Porque ella toda la ragaza Es más Que hoy día Colgue el video En su Insta Lo pongo, lo pongo hoy día Ponlo hoy día Porque ha sido un caso Lo pongo hoy día Bueno, los invito a que se queden Por favor, Laurita Querida Aire Porque hoy día Por los 35 años En la Carrota Votamos la casa Por la ventana Así es Hemos preparado Cuatro tortas maravillosas Inspiradas En la Carrotita Y les digo una cosa Hoy en la gran semifinal De dulce desafío Pero Carlotita Qué rico, comemos ¿Cómo te quiere la gente? Un poquito De locos De locos Faltoso Mentirosa a veces María tía Me parece O con los años Se le está engrosando la voz No, no le digas Porque nosotros empezamos Más finita Más finita Y ahora es como que No, soy la Carlota No Pero ¿saben qué? Lo más importante de todo esto Que lo adoran Que lo quieren Así que vamos a verlo Ay Quiero darle un beso Y un abrazo grande Mi tía La Carlota Por sus 35 años Porque podrán Jamás Mi papi Mi chorro Mi mici Mi rey Mi tía La Carlota 35 añitos Bien confiados Caramba ¿Podrán? Jamás Felicidades Carlota Por tus 35 años Qué joven Ay, ay, ay Mi mami Mi churra Mi reina La Carlota Felices 35 años Te mando un abrazo Tu sobrino Yo me entero Todos los chimes por ti No estés contando chimes míos Por favor 35 años Salirando al Perú Podrás Jamás Carlotita Felicidades De verdad Mantenerse así de regia Tantos años Hijita Ya pues Un beso enorme Que sea Muchos años más Y te mantengas así Con formol 35 años de mi tía Carlota Lo máximo Tan rápido se ha pasado Podrás Jamás Mi vida 35 años De la Carlota Yo la empecé a ver Cuando tenía 8 años Más o menos Así que Carlota Vida eterna Para ti Podrás Jamás Yo te vengo siguiendo Desde que eras chiquilla Pero ya cumpliste 35 abriles Una gran alegría Para todos nosotros Disfrutar de tu talento Así que te mando Un gran gran abrazo Saludarte Por tus 35 años de edad Todavía estás chivola Te mando un gran abrazo Son 35 años Estás en la flor De la adolescencia Que vengan Muchos más Carlota ¿Cómo va a ser Que has cumplido 35 años? Me muero Ya estás choclona Ya Muchas felicidades Podrás Jamás Feliz 35 años Carlotita Que vengan Muchísimos años más Un saludo también A mi Carlota Está chiquilla Pero se le ve bien vieja También Un beso Mi papi Mi chorro Mi migui Mi rey ¿Cómo está? Feliz cumpleaños Número 35 35 años Pero por eso es un poquito más Ya te veo un poquito recorrida Carlota Me muero Pásala bonito Pásala hermoso Podrás Jamás Oye Pero 35 años La Carlota está chivola Versus Carlos Viste que tiene como 62 No Y siendo buena gente Siendo buena gente No Yo tengo Aumentas a mil los años No Yo estoy con 56 Todavía 56 56 Está chivolo 5-6 No te creo No la creo No le creo Mi madre es la que sabe mi edad Madre ¿De qué año soy? ¿Te acuerdas todavía? Si mentiras ¿Qué edad tengo? 56 ¿Yo de eso? Claro Soy del año 67 Para los que no saben Este año cumplo Ahorita en diciembre Vayan preparando su dinero Para sus regalos ¿Qué día? Soy del 19 de diciembre 19 Uy justo vamos a estar de vacaciones Soy del 19 Uy justo vamos a estar de vacaciones Soy del 19 Jajajaja